Hola que tal, amigos de Youtube. Este es un nuevo video tutorial de, Ultrashella Records. En este video tutorial les traemos un programa llamado, Rosetta Stone. Es un programa muy bueno, que sirve para aprender diferentes idiomas. Es la última versión, y lo más bueno de todo es que es completamente gratis. Solo tienen que seguir las instrucciones del video, así que comenzamos. Lo primero vamos al link de descarga que les he dejado en la descripción del video. Damos click, y nos llevará a la web de, Ultrashella Records. Buscamos en las diferentes categorías que allí se encuentran la opción de, Varios y damos click. Una vez dentro, damos click en, Rosetta Stone. Ya dentro veremos un sinfín de links. Los primeros links son los del programa, así que si queremos podemos ir bajándolos mientras buscamos nuestros idiomas que deseamos instalar. Como podrán ver son muchos los idiomas que les hemos dejado, así que no se pueden quejar que el programa está mal, Solo que hay un pequeño problema, nuestro amigo que subió el post, ha dejado las partes de los idiomas regados. Así que con paciencia busca las partes del idioma que deseas para que no tengas problema alguno a la hora de descomprimir. Bueno eso fue todo por hoy, esperamos que les haya sido de ayuda, y para no hacer tan aburrido este video, Hemos dejado un video tutorial dentro de la carpeta del instalador, para que puedan instalar los idiomas de una manera fácil y rápida. Y no olviden suscribirse o seguirnos en Facebook para estar informados de lo más reciente de nuestros post, Cualquier pregunta o duda busquenos en Facebook como Ultrashella Records o mandanos un mensaje aquí en Youtube. Gracias por ver el video.